Hola, soy Araceli Ardón y este es el Método Ardón de Escritura Creativa. Gracias a Minoxi Fans que me sugirió hablar de las Cartas Poder. Con mucho gusto vamos a hablar de ellas porque son documentos realmente importantes en los cuales se definen exactamente obligaciones y situaciones que estamos transfiriendo a otra persona para que actúe en nuestro nombre ante una autoridad para la realización de una gestión de manera que se cumplan nuestros deseos o los de diferentes personas a quienes nosotros representamos. Antes las Cartas Poder ya venían impresas y se vendían en papelerías. Esto cayó en desuso con las computadoras y hoy en día lo más recomendable es buscar en internet un formato de Carta Poder y antes de realizar el trámite comunicarse con el empleado o el funcionario que vaya a recibirla para saber si ese formato le resulta conveniente. Se puede mandar por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica hasta que sepamos que el formato que vamos a utilizar es aceptado por la dependencia en donde vamos a realizar este trámite. Hay muchas formas de Cartas Poder en internet pero no todas corresponden a nuestra ciudad, estado o país. Aquí te voy a dar dos ejemplos que quizás te puedan servir para una gestión así. En México las Cartas Poder pueden comenzar con él o la suscrito o suscrita según el género de la persona que va a firmar. Suscrito es el que suscribe, es decir, el que firma, el que afirma, el que declara, el que está en pleno uso de sus facultades dando la transferencia de sus poderes a otra persona para que realice una gestión, para que realice un trámite a favor de una empresa representada por el suscrito o un asunto de compraventa o de pleitos y cobranzas o de cualquiera, cualesquier otras gestiones y acciones que requiera en ese momento el suscrito. Entonces puede poner el suscrito Juan Carlos Pérez López tal como aparecen sus nombres en el acta de nacimiento o en el documento de identidad, la credencial para votar o cualquiera de los números de identificación personal de su país. De nacionalidad y se coloca allí la nacionalidad a la cual corresponde el suscrito otorga a y de nuevo nombre completo de la persona que va a realizar el trámite. Poder simple para que en mi nombre y representación tramite la constancia de datos registrales ante la dirección tal de la secretaría tal cita, S-I-T-A significa situada en la calle tal de la colonia tal con el código postal tal de la ciudad tal. Eso se hace en México. Con este esquema, con este formato es suficiente para que a partir de allí el lugar a donde se va a realizar la gestión, el trámite, ellos sellan y a partir de ese momento el que recibe la carta poder, el apoderado, realiza ese trámite en específico ante esa secretaría, dirección o jefatura específicas. No sirve la carta poder en términos generales para cualquier otro trámite, sino va específicamente escrita. Y se firma con el nombre completo del otorgante y su tipo y número de identificación oficial. Y lo mismo, la firma del apoderado con el tipo y número de identificación oficial. Otra forma es, por ejemplo, poner ciudadano o C mayúscula y se pone el nombre del apoderado. Por la presente, se otorga a usted poder especial, amplio y suficiente para que, en nuestro nombre y representación, realice ante, y ahí se coloca el nombre, de la institución, de la jefatura, dirección, secretaría, delegación, dependencia, a la cual se está dirigiendo el apoderado. A cuyo efecto, se le faculta para dar todos los pasos necesarios al objeto indicado, incluso presentar solicitudes, pagos, reclamaciones ante dichas autoridades, así como formular y firmar enmiendas, oposiciones y apelaciones. Y en general, realizar todo tipo de gestiones, llenar cualquier otro tipo de requisito y tomar todas las medidas que creyeran conducentes al resguardo de nuestros intereses. Luego, se coloca, acepto el poder y el nombre del apoderado, nombre del testigo, nombre y domicilio. Las cartas poder también llevan el nombre del apoderante. El apoderante, en este segundo formato, es igual que el suscrito, es decir, la persona que firma la carta poder. En este segundo tipo de carta poder, se requieren dos testigos, uno por parte del apoderado y otro por parte del apoderante, su nombre y firma y su tipo y número de identificación oficial. Normalmente se piden copias legibles de todas las identificaciones vigentes con la firma del titular para poder hacer un cotejo de firmas. Cotejo de firmas es revisar que ambas firmas de la misma persona sean iguales. Las cartas poder son muy importantes para poder realizar cuestiones de compra-venta, para poder evitar un castigo, una multa, y para que esa persona, en nombre de quien escribe la carta, pueda realizar una serie de gestiones a tiempo. Lo que yo les sugiero es que ustedes se comuniquen con la autoridad correspondiente para pedirles el formato específico que ellos acostumbran y de ahí en adelante, pues, firmar ante testigos. Todos estos son mayores de edad en México, es decir, a la edad de 18 años se obtiene la mayoría de edad y en otros países depende de su normativa, leyes y reglamentos. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.